El proyecto inició hace dos años con la construcción de la infraestructura necesaria y hace un año inició el cultivo del cannabis medicinal en la comunidad de Pizquer con una extensión de 6 mil metros cuadrados que abarcan tres galpones automatizados con una capacidad de producción de cinco hectáreas. De lo que se empezó a cultivar estamos con un año y de lo que empezó con la compra de la finca y todo eso estamos con dos años. Tengo entendido que se otorgaron tres licencias aquí en lo que es Carchi, pero al momento se sabe de que esta es la única plantación que está haciendo uso de la licencia. Aquí tenemos al momento 6 mil metros cuadrados. Aquí él netamente es flor, flor para aceite. Al momento se envió muestras a la ciudad, al país de Suiza, donde la empresa tiene ya una oficina para desde ahí distribuir o vender a lo que es Europa. Claro, sería conseguir la licencia 5 para lo que es el procesamiento aquí en finca. También sí hay mercado, sí, los farmacéuticos hacen uso de este producto para lo que es medicinas. Lo utilizan como terapéutico, como analgésico, también en lo que es en los procesos de cáncer, para el sistema nervioso, porque es un producto nuevo, un cultivo nuevo que demanda de muchas aperturas en lo que es aquí el país y también fuera del país. Que se controle un poco lo que es el paso ilegal de Colombia, que son los mayores productores de este producto, de cannabis. Sí, tengo entendido que sí, es cannabis medicinal, pero como usted sabe, por el tipo de moneda que tenemos nosotros, los costos de producción de ellos son mucho menor que el nuestro. Mira es uno de los seis cantones de la provincia del Carchi dedicado principalmente a la agricultura de productos de clima tropical, gracias a su temperatura promedio de 12 grados centígrados. Clima propicio para el cultivo de cannabis medicinal, como una de las alternativas agrícolas no tradicionales. No, es para nosotros de nuevo esto y porque antes ni el nombre se escuchaba de esta plantación. Sí, entonces es algo nuevo para nosotros y es bien, 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 es una experiencia más que toca vivir. Claro, en esa parte sí nos dan ingresos ellos porque aquí en el campo un mensual, un mensual, un trabajo así no se da, se trabaja diario. Entonces un mensual así asegurado es bueno, aquí en el campo es bueno eso. Ellos se quedan sorprendidos porque es nuevo esto, aquí en, por esta zona, solo aquí nomás, de estas invernaderos. Aproximadamente de dos años. De todo, la siembra, riegos, de aplicaciones de productos, todo eso. En esta planta se produce y procesa el cannabis tipo orange con semillas importadas de Estados Unidos, que se diferencia de las otras plantaciones por el THC que posee, con menos del 1% de alucinógeno, ideal para ser una planta medicinal orgánica. Soy encargado de aquí, de este invernadero, desde el primer día que se hizo prueba la primera plantación. ¿Y qué tanto hace? ¿Cuál es su historia? Aquí se hace lo que son riegos, aplicación de fungicidas o de producto orgánico, deshierve, fertilizantes. Claro, pues para nosotros fue algo muy novedoso, una planta que nunca se le había tratado, ya que aquí todas las personas, pues, vivimos de la agricultura, pero tratándose de esta planta, pues fue algo nuevo. Tratándose de plagas, de aplicaciones de fertilizantes, o sea, todo fue un cambio drástico, digamos. Pues yo me siento muy bien porque es algo nuevo, uno también se aprende, ya que es una planta que beneficia muchísimo lo que es medicinal. Entonces es bueno aprender más y saber más de los beneficios que presta esta planta. El objetivo es extraer los aceites medicinales de esta planta. Para ello se tramita la licencia ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que permitirá abrir su exportación al extranjero para su uso farmacéutico. Los beneficios del CBD, que es el cannabinoide que da como resultado esta planta, que alivia dolores de cabeza, es un antiinflamatorio, es un neuroprotector. Entonces las personas que pierden el sueño se curan. Entonces todo eso nos está ayudando a cambiar el estigma que se tenía acerca del CBD, del cannabis. Queremos que el Ecuador deje de ser un país exportador de materias primas, básicamente. Y ahora queremos nosotros sacar y vamos a trabajar con respecto al extracto, sacar extracto de CBD para que muchas farmacéuticas puedan preparar las diferentes medicaciones que existen. Todo lo que signifique inversión y recuperación y conversión de cultivos, que nos signifique un beneficio para el pequeño productor, mediano productor en general, nosotros tenemos que apoyar. Es un cultivo nuevo realmente en nuestro país. Entonces hay que seguir viendo la manera como lo podemos aprovechar. Se habla mucho de la flor, de la calidad de la flor, se habla mucho de la materia seca, en fin. Pero nosotros como Ministerio estamos estudiando y viendo la posibilidad de que todo sea en el marco de la ley, ¿verdad? Para que todo esté establecido y podamos lograr esto una exportación y también utilizarlo en el mercado local. Esta empresa tiene su norte, sabe dónde puede llegar y es la pionera aquí en el Carche y creo que la experiencia que se va a tener en esta empresa va a decidir el futuro también de otras empresas, lo cuales van a contribuir al engrandecimiento y a crear fuentes de empleo para la provincia y el bienestar de todos. Aquí se realizan tres cultivos al año, cada ciclo de cuatro meses generando empleo directo a 20 personas y 12 ocasionales, pero se busca ampliar la producción a través de la asociatividad con quienes le apuestan a este tipo de producción no tradicional.